Ya aquí de regreso estamos con Solange Ojoa, estamos conversando y ustedes han podido tener un poquito de información de las raíces de Solange y lo que ha logrado. Y hoy nos va a estar compartiendo un tema que es bien importante, ¿verdad? Que es la diabetes, las cosas que esa enfermedad ha ido acrecentando y todas las cosas. Así que háblanos sobre eso. Bueno, la diabetes es una de las enfermedades que causa más muerte en todo el mundo, pero le voy a dar una breve definición y es que es una enfermedad crónica causada por un desequilibrio ya sea hormonal o metabólico y cuando viene a ver a veces son las dos formas. Entonces aquí el páncreas, que es un órgano que uno tiene, no produce la hormona que se llama insulina o la puede producir pero el cuerpo no la puede utilizar. A esto le podemos llamar lo que es resistencia de la insulina. Les puedo explicar esto como cuando uno llega a casa y uno tiene el candado, vamos a suponer usted es el azúcar, el candado es la célula y la llave vendría siendo la insulina. Pues uno viene a casa, uno ve el candado, entra la llave, deslaquea, pues uno entra. Es decir, la insulina va abriendo el candado para que la célula, la azúcar entre a la célula. Entonces cuando hay un problema metabólico o hormonal, la insulina no puede deslaquear este candado. Entonces ahí pues viene un reguero de problemas y le quiero definir lo que es el metabolismo. El metabolismo lo que es una reacción química, un reguero de reacciones químicas en donde lo que uno come, el cuerpo lo produce como energía y entonces ahí va y nutre lo que son todos los órganos del cuerpo. Entonces hay cuatro tipos de diabetes, la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional que es para las mujeres cuando están embarazadas y la diabetes insípida. La diabetes insípida es sumamente rara, pero hoy solamente vamos a enfocarnos en lo que es la diabetes tipo 2, que es lo que mayoría de las personas tienen en el mundo. Entonces lo que es la hipoglucemia es un episodio cuando este tipo de azúcar en la sangre baja por debajo de los 70 miligramos por decilitro, Mg y DL. Entonces ahí lo que pasa es que el cuerpo no puede utilizar la insulina o no la tiene suficiente, es azúcar, y entonces ahí viene y la persona, el cerebro dice, ok, no tengo lo que necesito para funcionar óptimamente. Entonces ahí viene y la persona se siente sumamente cansada, él habla, no puede hablar bien, se siente con temblores, siente ansiedad, siente hambre, y puede caer hasta en un coma, que eso es sumamente peligroso cuando este nivel baja por debajo de lo que uno lo está esperando. Entonces, el sueño severo, y ¿qué se puede hacer en un episodio como este? Pues hay que prevenirlo primeramente. ¿Cómo se previene? Pues cuando un diabético se va a acostar, trate de tomarse una picaderita en la noche para que su cuerpo tenga la insulina necesaria para la noche y cuando se levante no tenga el azúcar tan bajita. Entonces, siguiendo los consejos de su doctor, si no tiene uno, por favor, busque uno para que les recomiende qué hacer en esto, porque la diabetes no es un juego. Mucha gente se relaja y cree, oh, ellos son diabéticos, señores, con la diabetes no se relaja. Entonces, aparte de esto, necesito que sigan, si tienen sus medicamentos, mantengan sus medicamentos a la mano. Si tienen un glucómetro, por favor, manténganlo accesible, porque si se siente mal, usted va, se busca su glucómetro, se chequea el nivel de azúcar y así más o menos tiene una idea. Si tiene que ir al hospital, pues entonces ahí más o menos usted toma cartas en el asunto antes de que la situación se empeore. Ahora bien, hablando sobre la hiperglycemia, que es lo que le llamo la azúcar alta. Entonces, esto es cuando en ayunas es 120, como vamos a decir, el estómago vacío. Y cuando, dentro de dos horas de comer, son aproximadamente 180 miligramos por decilitro. Es decir, ya aquí hay tanta azúcar que el cuerpo no la puede utilizar. O, aparentemente, simplemente lo que va pasando es que el páncreas tiene como esta confusión. Y estos síntomas pueden incluir visión borrosa, mucha hambre, mucho deseo de orinar, náuseas, vómitos. Y aparte de eso, la comezón en la piel, el dolor de cabeza y a veces cuando se siente que la boca está dulce, es prácticamente una emergencia médica porque quiere decir que el azúcar está demasiado alta. Entonces, si diríamos, si la diabetes fuera una persona, fuera una persona sumamente amistosa, pero con otras enfermedades. Porque la gente dice, ah, yo tengo diabetes, pero no solamente tiene que saber que detrás de la diabetes vienen problemas de la visión. Este problema puede causar cuando el azúcar está sumamente alta y no es manejable. Esto causa que los ojos se vean impactados. Esto puede causar glaucoma. Esto puede causar cataratas y la presión ocular, que es la presión en el ojo. Esto daña el corazón porque con este reguero de azúcar que hay en el cuerpo, pues el corazón se ve forzado. Esto también daña los riñones. Por eso vemos mucha gente que tiene problemas en los riñones. Y estos problemas pueden ser agudos o crónicos. Crónicos es sumamente, casi irreversible, lo que causa que muchos pacientes tengan diálisis. Si controlamos el azúcar, podemos controlar muchas de estas enfermedades. Problemas del hígado, problemas de los nervios. Y aparte de eso, la insulina, esta resistencia de insulina y este exceso de azúcar en la sangre, lo que hace es que incrementa el riesgo de cáncer. Porque a las células cancerosas le encanta el azúcar. Entonces, el tratamiento de esto es, siga los consejos de cabecera de su médico. Y aparte de eso, pregúntele a su médico, ¿qué usted puede hacer si el azúcar se le sube a un nivel donde su vida puede estar en riesgo? Lo más importante es, vaya y busque atención médica. Tome mucha agua para que trate de sacar un poco del exceso del azúcar en la sangre. Y prevenir lo que es la cetoacidosis diabética, que esto es una emergencia médica en donde puede causar el coma y hasta la muerte. ¿Es serio? Sí, sumamente serio. Entonces, uno a veces dice, hoy no, voy a comer esto, voy a comer aquello y luego me inyecto. No, porque es que entonces lo que va a hacer es que va a forzar su cuerpo. Y cuando pone esa dosis de insulina, sí le va a bajar el nivel de glicemia, pero al mismo tiempo tiene que saber que sus órganos están trabajando forzados. Y hay cosas que uno hace con el cuerpo y los hábitos diarios que son irreversibles y lo que puede causar más dolor de cabeza. Solangi, ¿dónde se pueden comunicar contigo para más información? Más información estoy en Instagram, nursepreneur01, y en LinkedIn, mi nombre es Solangi y Ulloa. Gracias por toda esa información que nos compartiste. También eres otro ejemplo de una mujer valiente y empoderada que no se detiene ante todos los escollos, como tú dices, todos esos regueros de cosas, ¿verdad?, que se te presentan en el camino, te mantienen firme y sigues hacia adelante. De verdad, estoy súper contenta de conocerte, de que estés en nuestros proyectos también. Dios te bendiga. Y ahí Solangi y Ulloa, buen rato. Amén, amén. Así mismo y manténganse sintonizados porque hay muchas cosas que vienen, muchas cosas buenas. Y simplemente mantener informándose cuando vayan a buscar información. Asegúrense de que sea una fuente creyente porque ahora mismo todo el mundo agarra un teléfono, se pone a grabar y lee y crees que es un experto. Asegúrense de que la información que estén buscando sea una información con credibilidad. Eso es así, ya ustedes la escucharon y esto fue en donde. Mujeres valientes y empoderadas para nuestro mundo y más con ELI.